Hola, soy David Arias, mecánico de Orbea, y lo que vamos a ver en esta Ordu OMR es el cambio de frenos TRP a Dual Pivot. El kit contiene una guía para mecánico, otra para electrónico, un puente con los tornillos para poder poner el freno Dual Pivot. Y un trozo de funda para pasarla entera por el cuadro. Las herramientas que vamos a utilizar son llave de 8 fija, llave de 3 de Allen, llave de 5 de Allen y un alicate o cortante. Lo primero tenemos que soltar los cables del cambio y el desviador y a la vez el prisionero del freno para poder sacar la tapa de arriba. Soltamos el plato, cortamos el cable y quitamos el freno para poder sustituir por el otro. Ahora quitamos los pivotes de freno. Lo que vamos a hacer es colocar el freno Dual Pivot en la pieza que después colocaremos en el cuadro, para que nos sea más fácil el montaje. Ahora con el bloque de freno y herradura montados ya lo ponemos en el cuadro. Ahora soltaríamos la tapa. Ahora vamos a quitar la potencia. Para ello hay que quitar primero estos tornillos de aquí abajo y luego estos del costado. Sacamos el manillar. Y ahora ya quitamos la araña y sacamos la horquilla. Ahora lo importante es aprovechar los liners que teníamos de antes para que nos hagan de guías. Y muy importante que no se escapen porque tienen que entrar por dentro del cuadro cada uno por su agujero. Lo primero, meteríamos la funda de freno por el agujero de la guía de plástico, iría hacia el interior del cuadro, pasando por la dirección. Aquí giraría hacia el tubo inclinado y saldría por la parte de atrás, por la caja, por la parte izquierda del cuadro. Ahora ya cortaríamos la funda a medida. Y por último, colocaríamos la tapa que se proporciona con el kit.